La noticia de último momento, estamos hablando del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. Esto ocurrió a las 16 y 20 en la ruta Ramal-Guarambaré-Nueva Italia, compañía Tacuruti de la ciudad de Villetas, Jorge. Exactamente, intervinieron agentes de la subcomisaría 15 de esa localidad y bueno, ellos relatan que encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con rastros de heridas producidas por arma blanca, aparentemente cuchillo, en el pecho y también en el abdomen. Esta mujer viste pantalón jeans de color celeste, blusa de color celeste y también campera de color rojo. Están intentando identificar de quién se trata la víctima fatal. Para ello, justamente convocaron a personal de criminalística, personal del departamento de homicidios, de la policía nacional, departamento de investigaciones y también a la fiscalía. Y el procedimiento está en curso. Información de último momento en la zona de Tacuruti, Villeta. Repetimos, el hecho de hallazgo se dio sobre la ruta Ramal-Guarambaré-Nueva Italia. Hace cuestión de unos minutos nada más, o sea, en este caso a las 16.20 se daba este hallazgo de cadáver. Estamos tratando de recabar más información. Lo que sí, que es lo que estamos observando en las imágenes. En ese lugar, a un costado de la ruta, fue encontrada la mujer ya sin signos de vida y con una herida de arma blanca. Por lo que se supone que habría sido un homicidio en principio. Pero hay que ver que arrojan las investigaciones, aparentemente cerca de un vertedero, pequeño vertedero clandestino, porque se ve que hay un cúmulo de basura en el lugar donde arrojaron y dejaron el cuerpo de la mujer. Hay que ver si fue realmente que arrojaron allí a la mujer o de lo contrario ocurrió en ese mismo lugar el homicidio. Porque puede ser que hayan llevado el cuerpo hasta esa zona y abandonado a la mujer, como también pudo haber ocurrido en ese lugar este crimen, porque ya se encontró también herida de arma blanca en el cuerpo de la mujer.